Y este fin de semana también estuvimos recorriendo los emprendimientos turísticos. Visitamos el Parque Juan Fortis. Graciela González nos atendió porque decidieron abrir sus puertas este último fin de semana como primera prueba piloto y el resultado fue satisfactorio, sobre todo porque recibieron visitantes de otros puntos de la provincia. Bueno, para nosotros es satisfactorio poder darle otra opción a la comunidad y la verdad que nos sorprendió también la visita no solo de la gente de Monte Carlos, sino que también de localidades vecinas. Eso quiere decir también que va a haber una reactivación importante del turismo interno, así que tratando de ver también, porque estamos los de la comisión, tanto el sábado como el domingo nos repartimos poco para recibir a los visitantes y ahí ver también qué cosas tenemos que mejorar, qué otras cosas no, y bueno, por ahí escuchar también a la gente que nos visita. ¿De qué localidades tuvieron visitantes y más o menos en promedio cuánto recibieron entre el día que abrieron y hoy domingo? Nosotros abrimos ayer sábado de la mañana, por ahí cuesta un poco que la gente todavía se acerque a la mañana, el domingo por la mañana también, y bueno, sábado y domingo por la tarde. Tenemos gente de Oberá, de Posadas, de Banda, del Dorado y otras localidades más cercanas acá de Monte Carlos. ¿Hay una posibilidad de que en la próxima habilitación ya se pueda disfrutar de un recorrido por el laberinto? Por el laberinto creemos que todavía no, el próximo fin de semana sí abrimos, vamos a ver cómo sigue toda esta situación a nivel país y también algún anuncio que haya en la semana. Por ahora no, porque estamos trabajando en el laberinto, pero la gente sí puede subir a la pasarela y por ahí sacarse fotos y eso que es lo que quieren hacer. Con respecto al ingreso, porque ahora dispusieron un costo mínimo para el ingreso, ¿la gente acepta eso? Porque muchos están acostumbrados a que venir al Parque Forti sea libre y gratuito. En realidad ya veníamos desde el año pasado cobrando una entrada mínima de 30 pesos que tiene que ver con un seguro en realidad, y la verdad que ningún problema, la gente acepta pagar sin ningún drama, así que eso está bueno también porque a nosotros también nos interesa que la gente esté segura cuando recorra acá. Bueno, vemos muchas familias con sus hijos, con bicicletas, con pelotas, disfrutando al aire libre. Sí, y aparte el tiempo acompaña también. Y bueno, si abrimos el próximo fin de semana, invitar a la gente de Monte Carlo también que se pueda acercar, que nosotros estamos acá presentes para eso.